Wendy González es originaria de la ciudad de Monterrey. Ahí comenzó su carrera artística en Televisa Monterrey donde fue conductora de diversos programas. Hizo doblaje en muchas series, caricaturas y películas animadas. Más tarde se fue a la Ciudad de México a probar suerte en las telenovelas y fue el productor Juan Osorio quien le dio su primer papel protagónico en la telenovela Nunca te olvidaré. Fue tal el éxito del estreno de esta telenovela que tiene el récord del mayor rating que una telenovela haya obtenido jamás en México en un estreno. 37 puntos. Después hizo Siempre te amaré también de Juan Osorio. Aventuras en el tiempo. El reto Burundis Código F. A. M. A. 1. 2. 3. E. Internacional. CLAP. El lugar de tus sueños. Misión S. O. S. La película mexicana Bienvenido Paisano y la serie Amor Mío. La cual se grabó en Argentina durante un año y medio y donde Wendy simultáneamente estudió su carrera de artes dramáticas en la reconocida Academia Augusto Fernández. Se fue a Nueva York a estudiar actuación para cine en la New York Film Academy y en dos academias. más, regresó a México para hacer sortilegio con la productora Carla Estrada donde vivió uno de sus mejores momentos como actriz interpretando a Paula junto a William Levy. En 2010 participó en la telenovela Cuando me enamoró interpretando a Adriana. Sin embargo, tuvo que abandonar las grabaciones debido a una fractura en la pierna y fue sustituida por Florencia de Saracho. Actualmente es la protagonista de la serie de Televisa. Como dice el dicho, junto al primer actor Sergio Corona quien interpreta a Don Tomás y Michael Ronda a actor de 16 años. Que interpreta a Poncho. Que se transmite en horario estelar de las 4 de la tarde. Por Canal de las Estrellas. En el 2015 regresa a las telenovelas interpretando a Brisa en Antes muerta que Lichita.